Te voy a contar cómo arrancó mi día hoy. Me levanto, me baño, me voy a la ducha, y mientras estoy en la ducha, viste esas cosas que te pasan, que yo no sé si estaba medio dormido, o no tenía ganas de haberme levantado. En realidad sí tenía ganas de haberme levantado, tenía ganas de estar en la ducha, pero no tenía ganas de hacer todo lo que tenía que hacer después. Tenía que ir al médico, me iban a hacer dos millones de análisis, y me parecía aburrido, la verdad que me parecía una pérdida de tiempo total. Pero bueno, no importa. La cosa es que me estaba bañando, el agua estaba espectacular, y qué sé yo, y empecé a flashear, a acordarme de distintos pastores y predicadores en las iglesias que vi en las iglesias a las que fui a lo largo de mi vida, a lo largo de estos 18 años, y les preguntaba por qué esta es la aposta, esta es la papa. ¿Por qué me saltó esto? Anoche estaba pensando en hacer algunas preguntas, para que me pusieran ustedes preguntas, porque es una que me hacen muy seguido, ¿por qué esta es la aposta? ¿Por qué estamos seguros de que esta es la verdadera relación, la verdadera religión, todo lo auténtico y lo genuino? Y al toque te respondían con mil argumentos que en realidad te decían ¿por qué no era? ¿Por qué no era la de al lado? ¿Por qué no era la de arriba? ¿Por qué no era la de la otra cuadra? ¿Por qué no era la de la esquina? ¿Por qué no era la de la vuelta? Siempre pensando en términos locales, ni siquiera en términos regionales, y mucho menos en términos intercontinentales, porque si yo pienso nada más que en términos locales, me estoy acostumbrando o estoy pensando en lo que yo conozco, y no en lo que desconozco. Entonces, para mí no puede ser que no exista lo que yo creo que exista, porque acá lo vemos todos. Pero a 10.000 kilómetros de distancia, que se vive una realidad absolutamente distinta, tienen otra percepción de la realidad, tienen otra percepción de los conceptos, porque aprendieron de otra manera, hablan otros idiomas, tienen otra cultura y todo lo demás. O sea, ni siquiera vamos a hablar en términos locales, ni regionales, ni intercontinentales. Ni siquiera, vuelvo a repetir el ni siquiera, contemplemos la idea de la cantidad de formas de comunicación o de relación que hay con Dios a lo largo del mundo, ¿no? Islámicos, hinduistas, budistas, creencias indígenas, taotistas, sintoístas, católicos, apostólicos y romanos, que los hay y muchos, el judaísmo, los judíos, psiquismo y, por supuesto, los rastafaris, por nombrarte 10 nada más de todas las religiones y relaciones o formatos de relaciones que hay con el Señor, según sus culturas, ¿no? Según la cultura del lugar. Pero, por supuesto que las respuestas siempre fueron desde el aspecto de lo conocido y de la presunción, ¿no? Yo presumo que lo del otro está mal. Lo del otro está mal. ¿Por qué? Porque lo del otro está mal. Pero, ¿qué sabés de la cultura del otro? ¿Qué sabés de cómo se comunica? ¿Qué sabés de los conceptos judaicos o rastafaris? No, los rastafaris están todos locos, dicen cualquier cosa. No, pero los rastafaris en realidad creen que son los primeros israelitas, que son los que, ¿entendés? Y andá a decirle que no. No, yo te digo que no porque a mí el pastor me dijo que vos no sos de Dios. ¿Y quién te dijo que no sos de Dios? Bueno, por supuesto, siempre desde lo conocido y desde la presunción, jamás desde la experiencia. Cuando te animabas ir un poco más allá y los apretabas un poco a los pastores, automáticamente te preguntaban qué estabas viendo, en qué tenías puesta la cabeza, no le estabas dedicando tiempo al Señor, te falta oración, no estás ayunando, estás haciendo las cosas mal. Esas son ideas de Satanás. Satanás siempre termina en Satanás. Bardemos a Satanás. Cuando en realidad tengo la loca idea de creer que el que está aconsejándote de esa manera es el que piensa como Satanás, ¿no? La apertura, la expansión y la aceptación son de Dios, no son de Satanás. Contemplo ante la duda, contemplo ante la posibilidad de que pueda llegar a haber algún concepto en alguna manera de pensar que no tenga que ver con lo que yo creo o con lo que creo que creo, ni siquiera creo, creo que creo que tiene que ser correcto. Estas cosas no son de Dios en la iglesia, por supuesto que no son de Dios. Y punto. A falta de sustento intelectual muere el tema y terminamos en condenación. A falta del sustento intelectual muere el tema y termina en condenación. Ahora, ¿qué pasa con las miles de culturas diferentes que ni siquiera conocemos? Bueno, ¿por qué me surge todo esto, no? Yo me levanto con esto pensando, digo, el día, uno de estos días tengo que hablar con Hernán, quiero hablar de esto a ver cuál es su forma de pensar, la forma de ver esto que estoy hablando. Me baño, me surgen todas estas dudas, algunas anotaciones y me voy, me voy al médico. Por supuesto llegué 10 minutos tarde, porque mi mujer tuvo que salir, que se yo, me trajo el auto, salí 10 minutos tarde, salí tarde, llegué 10 minutos tarde, tuve que esperar, porque andaba todo mal el sistema ahí también y que yo. Bueno, la cosa es que cuando estoy sentado, esperando que me atiendan, al lado mío yo tenía una mujer, estas que se pintan el ojito acá, ¿no? Una india de la india que practica el hinduismo. Hago la aclaración, porque los indios, acá hay tribus india, gente de tribus india, si se confunden, ¿no? Pero entonces digo, era una señora india que practicaba el hinduismo. Y al lado mío, una a la izquierda, y a mi derecha tenía un islámico. Entonces yo estoy sentado ahí, estábamos como medio apretados, estoy sentado ahí, abro a ver los mensajes que había en, había mucho tiempo, había dado para responder mensajes, ¿cómo se llama? En Instagram, me pongo a responder mensajes y la señora mira y dice, che, qué lindo, qué lindas fotos, qué lindos videos. Y me dice, sos vos, sí, soy yo, que soy yo, todo en inglés, ¿no? Qué bueno, qué sé yo. Y me dice, pero ¿qué es lo que hacés? Le digo, yo soy evangelista. Dije, se pudrió todo, ¿no? Como le explico a esta que practica el hinduismo, que soy un evangelista evangélico, cristiano. Digo, ahora voy a estar cinco horas, me voy a perder el médico. Pero bueno, me sobrepuse a la idea de que por ahí perdía más tiempo y dije, bueno, esto no es de cristiano, de evangélico. Entonces, le voy a poner onda, huevo, huevo, huevo. Dije, vamos evangelista, huevo, huevo. Toca hablar, toca evangelizar en otro idioma, cosa que me rompe soberanamente las ganas. Pero bueno, lo hice. Pero, vos sabés que, en realidad, yo no sé quién evangelizó a quién. Porque me di cuenta, no en términos de relación con Dios, ¿no? Pero me di cuenta que la apertura, la aceptación y la docilidad que tenía la hindú, esta mujer que practicaba el hinduismo, comparado con mi tolerancia y mi severidad e inflexibilidad a la hora de hablar de las cosas de Dios, me dejó chiquito. Era el Diego. Era el Diego hindú. Mujer. Me enseñó, me dio una magistral clase de tolerancia evangélica interdisciplinaria y religiosa. Me planchó. Bueno, dije, estamos listos. Me habló del amor, me habló de la tolerancia, me habló del respeto, me habló de ampliar, estas son las expresiones que utilizó, ampliar nuestro umbral de tolerancia, me habló de la aceptación de las diferencias de las distintas culturas, costumbres, formas de vestir, me habló de la espera y la paciencia que debemos tener a la hora de hablar nuestras creencias con otras personas y parar la pelota y escuchar. O sea, me pegó una trapeada espantosa, o hermosa, depende de qué lado la veas, y me escuchó. Lo peor de todo, podría decir lo mejor de todo que me escuchó. Lo peor de todo es que cuando hablé yo, la tipa se cayó y puso en práctica absolutamente todo lo que me había enseñado a mí, cosa que yo no había podido hacer porque yo estaba muy a lo argentino neurótico queriendo que me atiendan. Otra vez acá tenemos un caso de paciencia y tolerancia tirado por la borda. Como cada vez que vengo desde hace cinco meses yendo al médico, mi testimonio deja muchísimo que desear. La cosa es que, bueno, terminamos. Yo la verdad que quería darle un beso en el tercer ojo a la vieja porque tenía tanta buena onda que no me importaba ni el olor a ajo que tenía, a cebolla, porque comen fuerte, a curry. Pero muy buena onda la señora. Hasta me había elogiado la camisa, el saco, el buen olor. O sea, la verdad, me hizo pelota. Dije, bueno, listo, terminamos. Que se yo, le mostré los videos, se los traducía mientras le mostraba. Se reía, qué lindo. Esto a mi hija le gustaría. Encima, viste, a mi hija le gustaría. A mi yerno también. Esto, pásamelo que lo mando a Nueva Delhi. O sea, yo estaba allá en un tuntún que no cazaba un palo. Re contra buena onda, re contra abierta la tipa. Y yo, reestructurado, el evangelista anárquico. Esto estaba dentro de un cubito de plástico. No cazaba un palo de nada. Estaba más perdido que trompo cuadrado. Bueno, resulta que termino con este, con esta. Y el de al lado, el de al lado, que era un islámico. Que tenía pinta islámico, pero, viste, musa. Me mira y me dice, sí, besame el tercer ojo. Me dice, che, muy interesante. Realmente me dice, un tipo tendría 65 años, ¿no? Hablaba en inglés con un acento bien marcado. Igual, igual yo también tengo un acento marcadísimo. Entonces, este, me empieza a hablar. Y le digo, yo, viste, tranca, ¿no? Ya, porque no sabía. Por ahí, el tipo era sick. Y me rompía el totó. Me daba otra clase magistral de evangelismo sick. Y yo quedaba pintado. Decía, bueno, muchachos, te voy a cerrar la cortina. Porque la verdad que no cazó un palo. No cazó un palo. Me la paso predicando amor, tolerancia. Le hago la segunda vez. O con que la segunda, la tercera, la cuarta milla. El umbral. Este, nos creemos los dueños de la verdad. Y me di cuenta que, ¿no? Culturalmente, el evangelismo occidental, el evangelismo occidental, no caza un lopa. Somos dictadores de la palabra. Literalmente. Dictamos y dictamos. En cámara 1 y en cámara 2. Dictamos y dictamos. Somos dictadores de la palabra. No aceptamos un no por respuesta. Y es, no aceptamos un no por respuesta, pero ni a Dios le aceptamos un no por respuesta. No aceptamos un no por respuesta. ¿Me escuchaste, creador de todas las cosas? Me pongo por debajo tuyo, pero hasta ahí no más, ¿eh? No me hagas calentar, no sea cosa que te destrone. Muy parecida, pero muy parecida a la historia de Satanás. Muy parecida a la historia de Satanás. A veces hasta me quedo pensando y reflexionando, ¿no? Porque ya la hindú me había liquidado. Yo tenía los 63 pistones andando a 55.000 kilómetros por hora, vueltas por hora. Le digo, ¿no será que tenemos más de Satanás que de Dios? Y que hay gente que incluso, que incluso o inclusive no conoce de nuestra doctrina o de nuestra relación, pero tiene más tolerancia que nosotros. Tenemos mucho, mucho Satanás dentro nuestro. Bueno, el turno del islámico. Yo ya ahí empecé a bajar. Ya había entrado como un pastor alemán salvaje de competición. Era un chihuahua de la calle. Ya estaba domado, ¿viste la realidad? Me había domado. Me habla, me habla de la tolerancia. Me habla de Martin Luther King. Vos sabés que para mí Martin Luther King es un gran referente del evangelismo. Si bien fue un activista por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, de las libertades. Él era un reverendo, era un pastor, era evangélico. Pero me encantaba la forma que tenía que hablar. Él entendió la revolución, las revoluciones espiritual, espiritual e intelectual. Me encantó. Siempre me encantó. Y había, estaba su monómeno que era, del lado islámico, que era Malcolm X. Malcolm X. Si no lo conocés, búscalo. Que era un activista por los negros, en la misma época, contemporáneo, pero no sé si era anterior o contemporáneo. La verdad no sé, pero creo que era contemporáneo. Islámico. Era mucho más confrontativo, mucho más combativo que Martin Luther King. Martin Luther King, como te dije, era la revolución espiritual y mental. No le tiró una trompada a nadie. Malcolm X se cagó a golpe con todo el mundo. Pero bueno, también era... Entonces yo me esperaba, me esperaba del islámico, Malcolm X. Y de última, si terminaba todo mal, alzala, maleicom, maleicom, salam, pongo, apretaba el botón y todo el mundo era mierda. ¿Viste? Esas cosas que se nos van metiendo en la cabeza. Bueno, resulta que el tipo me empezó a hablar del amor, me empezó a hablar de la poesía Vos sabés que el Corán es un libro de ciencia y religión, poético Tiene toda esta onda de que, ¿cómo se llamaba? El profeta escribió todos sus versos, versículos en formato de poesía Son todos poetas, bla bla bla, muy lírico, muy lindo todo La verdad que no les puedo refutar mucho No les puedo refutar mucho de nada porque Los islámicos están, salen del mismo lugar Está bien, pueden tener doctrinas equivocadas, pueden tener dos millones de cosas Pero la cosa es que en la Biblia están Y de Abraham salieron los dos Salieron ellos y salimos nosotros Ahora, ahora, volviendo al tema central ¿Quiénes somos o quiénes son los dueños de la verdad? ¿Quiénes tenemos la papa? ¿Quién tiene la papa? Un amor era el tipo Yo llevo un momento que entre el islámico y la hindú Yo estaba nervioso, tenía ganas de mandar todos los caños Bueno, se callan y creen que Cristo es el Señor Porque lo digo yo Y soy el evangelista Y se acabó Mándenlos a matar ¿Entendés? Estaba como aquellos que había reflexionado Que les conté con los que había reflexionado en la ducha Acerca de por qué esta es la papa No tenía argumentos Más allá de mi relación Ahora ¿Quién tiene la papa? El que experimenta El que entiende El que soporta El que ama El que comprende y ejerce la forma del amor O la expresión del amor Según la Biblia Que si no me equivoco es 1 Corintios 7 al 13 La descripción del amor de Dios Que debería empezar a reflejarse en nosotros Bueno, yo no era nada de todo eso Nosotros los evangélicos No somos nada de todo eso Parecemos más vendedores de seguro agresivo O vendedores de planes de auto Salvaje y agresivo Que Vendedores de O presentadores de un plan eterno De salvación, gloria y amor No entiendo por qué hay gente Que se adueña y nos adueñamos de Dios Y de las doctrinas y de las formas de Dios ¿A dónde vamos a llegar predicando de Dios? Si donde se me viene uno De 9.000 kilómetros de distancia De donde estoy yo Lo mato No le entiendo la cultura No le entiendo la forma Peor aún Yo no se las entiendo a él o a ella Y ella me las entiende a mí Y el otro Que era de Eritrea Tomá esta Tomá mate Eritrea África África oriental Te mato Etiopía Eritrea Arriba Somalía Somalía Etiopía Eritrea O sea te tiré tres Que ahora vas a ir a buscar al mapa Y decir dónde cacho queda Una comprensión Un amor Una poesía Un conocimiento Una aceptación De la posibilidad De que No estuviera Plenamente En la correcta Y absoluta idea De la imagen de Dios Y tomando conceptos De lo que yo le presentaba Cosas que nosotros no hacemos Pero ni en pedo Te lo digo Bien urbano Ni en pedo Nosotros los evangélicos Hacemos una cosa así Jamás haríamos una cosa así Porque todo es Lo que supuestamente Ellos dicen de nosotros Jaram Ellos me escuchaban Ellos aceptaban Se quedaban pensando Y me decían Che muy bueno lo que me dijiste Lo voy a pensar Y yo cuando me hablaban De la mezquita De que iban a orar Y estaba Estaba Rasgándome las vestidas Enfariseado Pero lo más loco Es que a la mañana Me había hecho el planteo De por qué nadie me explica Por qué esta es la papa Me encontré en el mismo lugar No pudiendo explicar No solo no pudiendo explicar Sino tratando de presionar A la gente Para que creyera Lo que yo creo Porque es la papa ¿Por qué? Porque es la papa Con esto no te estoy diciendo Andá a leerte la Torah Porque ahí la viaru Ni que te vayas A que hagas vegetariano Hacé lo que quieras Digo Escuchémoslo todo Retengamos lo bueno Y desechamos lo malo En base a nuestras experiencias Vamos a seguir Relacionándonos con Dios Nadie nos va a cambiar la aguja Si no es Él Digo Que en otros lugares Y según otras culturas Se entiende Y se acepta de otra manera Y es tan válido Como la nuestra ¿Me explico? Venimos con el gen de Dios Los hijos de Dios Venimos con el gen de Dios Eventualmente lo vamos a encontrar De la forma que sea ¿Cómo sigue esto? Había empezado así Hoy me llamó Hernán Y te empecé a contar Cómo venía el día Hoy me llamó Hernán A la tarde Y empezamos a hablar Literalmente de esto No sé Ah, porque me dice Quiero Quiero hacer escuchar Un músico Que habla de Dios Pero no sabe de Dios No conoce a Dios Le digo ¿Pero cómo no conoce a Dios? Sí, no conoce a Dios Le digo Hernán Escuchame Y le cuento Parte de esta historia Que te estoy contando hoy a vos El espíritu es el mismo Hernán estaba con un pensamiento Me lo transmite a mí Estamos en el mismo sentir Terminamos hablando de esto Y nos terminamos preguntando ¿Quién es el dueño de Dios? ¿Quién tiene la verdad de Dios? ¿Cómo puede ser que haya una sola forma? Que nos administren bendición Salvación Unción Amor ¿Verdad? No puede ser No puede ser Si no es acá adentro No es en ningún lado No caballeros No caballeros Hoy experimenté de primera mano Lo que es ser Un ortodoxo del Evangelio Un ortodoxo liberal ¿Qué pedazo de fariseo que tengo adentro? Te lo tengo que decir Bien, bien En formato bar Boludo ¿Qué pedazo de fariseo que tengo adentro? No sabes todo Todo Lo que me falta romper Una de las preguntas que me hicieron hoy En ponerme tus preguntas Y que sea una pregunta bien piola Algunos se ofendieron ¿Qué es una pregunta bien piola? Y otros me preguntaron ¿Una pregunta bien piola para vos o para mí? Y bajé la moto No, para vos Para mí, no Porque estaba enfariseado Y empingado Y arriba de la cresta de la ola Haceme la difícil Porque estoy cansado de la fácil Sin embargo La fácil del amor Y la de la explicación No la entendí Y hoy me saqué un 3 Con toda la onda 3 sobre 10 La maestra tuvo buena onda conmigo Fue condescendiente Y me puso un 3 El maestro me puso un 3 Una de las preguntas fue Perdón ¿Dudaste alguna vez de tu fe O de la fe? ¿O dudaste alguna vez? Y tuve que ser Bien honesto Con él y conmigo Todos los días de mi vida Dudo de mi fe Y de la fe Y de la existencia Todos los días Si no Si no No seguiría buscando Ya estaría convencido Y no haría nada más Sigo buscando Porque Pude ver Pequeñas Evidencias Que no me terminan De cerrar completamente Pero sigo buscando Porque creo Porque tengo el gen Dios Y porque tengo Una fe que va en construcción O sea Me la dio La voy descubriendo Cuando Tengo días como el de hoy Y razonamientos Que en realidad Todo el día Todas las acciones del día Todo lo que pasó Hoy Fue para entender Que no entiendo nada Y que creo Que me lo sé todo Y que soy tan fariseo Y tan dictador Y tan colonizador De las verdades Como lo han sido Todos conmigo Y como lo sigue siendo La organización Corporativa Church Iglesia Templos llenos de gente Y auditorios con gente Cada vez Me doy cuenta Lo alejado Que estoy de Dios Cuanto más conozco a Dios Más en bolas estoy Más me doy cuenta Que no conozco nada Cuanto más sé Cuanto más certezas tengo Menos lo conozco Y me sorprendo Y me asusto Porque digo La enormidad Del Dios Al que quiero seguir La enormidad Del Dios Al que quiero descubrir De pe a pa El cual No me da la cabeza El cual No me da la cabeza Me sorprende De una manera Que me pone en mi lugar En el lugar De un hijo Que lo único Que puede hacer Le guste o no le guste Es aceptar La voluntad Del padre Digo Que lejos que están Las iglesias Los templos Los auditorios De la verdad Así que ¿Quién es el dueño De Dios? Nadie Nadie es el dueño De Dios Nadie sabe Los planes de Dios Nadie sabe Nada de Dios Sabemos lo que Él nos deja saber Entiendo que tenemos Que ser tolerantes Sentiendo que tenemos Que aceptar al otro Durísimo La que me comí hoy Digamos intelectualmente Pero me encantó Por otro lado Me encantó saber también Que estoy en el mismo espíritu Y me encantó Que le pude dar una narrativa Para tratar de comentártelo Y contártelo a vos Para que lo evalúes vos también Y que de ahora en adelante Puedas evaluar Estás Es todo esto Que te acabo de presentar También en tu vida Abrí tu mente La manera O sea No se puede abrir la mente Porque la mente Se va abriendo A base De experiencias Y de sucesos De golpes Pero Permitite Permitite aceptar Otras realidades Otras verdades Otros conceptos Que por ahí No contemplás Como te dije Al principio Cuando le preguntábamos A los pastores ¿Por qué esta era la verdad? Nos decían Sin contemplar Todo habla Perdón Nos hablaban Desde la contemplación De un plano local Ni siquiera regional Y ni hablar intercontinental ¿Sabes? Todo lo que No conocemos Y desconocemos De este mundo Y de las culturas Y de la gente Es una barbaridad ¿Sabes la cantidad De libros Que se pueden escribir De todo lo que no sé? Es más No sé si puedo escribir Un libro De algo que sepa Eso es lo peor de todo Bueno Este es el mensaje Del día de hoy ¿Quién es el dueño de Dios? ¿Quién es el dueño de la verdad? Si alguien lo puede responder Me manda un mensaje Buenas noches a todos Y nos vemos mañana En otro Veinte Tres Tres Tres